... Silenciosa, económica y sostenible con el medio ambiente... ...así es la embarcación que ha creado un cordobés... ...gracias a sus conocimientos en electrónica... ...la embarcación se mueve gracias a la energía acumulada... ...por la colocación de unas placas solares. La navegación pues que solo... ...la ventaja que tiene es que solo funciona con energía solar... ...entonces pues no hay contaminación, no hay ruido... ...se puede disfrutar mucho más de este tipo de paisajes". La utilización de las placas permite la captación de luz... ...durante las horas del día... ...siendo posible la navegación por la noche... ...la autonomía en todo caso dependerá de la cantidad de baterías... ...que se instalen en la embarcación... ...tras el éxito del primer prototipo... ...su inventor se prepara ahora para una nueva aventura... ...la creación de un barco para pasajeros... ...donde se fomente el turismo ecológico... ...gracias a la energía renovable. "...que podría llevar a pasear a 15 o 20 personas... ...y poder compartir, disfrutar de este entorno... ...con una energía limpia y renovable". La inversión para una embarcación de estas características... ...es mínima y sus beneficios para el medio ambiente incalculables. "...echa la energía solar y no tira de combustibles fósiles... ...con toda la problemática que tenemos hoy día... ...y el otro pues el índice de menos repercusión... ...que hace en fauna y flora". El barco con placas solares podría en breve sustituir... ...a los veleros, catamaranes y lanchas a motor... ...que a día de hoy navegan por el pantano... ...el ahorro en combustible puede llegar a los 40 euros diarios. "...una navegación pues eso... ...sobre todo que no tiene ningún tipo de ruido... ...y puedes disfrutar del entorno de otra manera... ...yo creo que es una buena apuesta". El nuevo proyecto podría estar en funcionamiento... ...para la próxima primavera... ...lo que supondrá un valor añadido a la oferta de ocio... ...que el pantano cordobés de La Breña ofrece actualmente.